... Buenas tardes, Informa Visión 7. Ya mismo le adelantamos a uno de los temas que estaremos desarrollando a las 20 a la edición central. Los incendios que afectan a la zona de las sierras de Córdoba siguen fuera de control. Las llamas ya arrasaron más de 15.000 hectáreas de bosques y también pastizales y obligaron a evacuar a más de 450 personas, la mayoría en Yacanto, la zona más afectada. Hay dos heridos graves, un hombre de 47 años al que se le cayó encima un árbol quemado cerca de Atos Pampa y un joven de 25 años que sufrió graves quemaduras cuando intentaba combatir un foco de incendio en Salsipuedes. El Servicio Meteorológico Nacional informó que recién entre el jueves y el viernes llegarían algunas lluvias, lo que facilitaría las tareas de combate de las llamas. Este tema con el trabajo de nuestros enviados especiales, más todas las noticias de la Argentina y del mundo, estaremos desarrollando a las 20 a la edición central de Edición 7. Los esperamos. Hasta luego.